PlayStation brilla en su State of Play. Si me pasé ese día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Frank y te doy la bienvenida a este video en el que vamos a hablar de todo lo mostrado en el State of Play, así como también de Ubisoft. Y es que a básicamente horas de que inicie la Tokyo Game Show han cancelado su participación y también han retrasado Assassin's Creed Shadows, con lo que tendríamos el próximo año pues dos juegos de Samuráis y todo ambientado en Japón. El título por parte de Sucker Punch, Ghost of Yotei, que forma parte de la saga de Ghost of, que en este caso, como no está ambientado en la isla de Tsushima como si lo fue el anterior, pues vamos a encarnar a una nueva protagonista en una época diferente. 300 años después para ser más precisos, por lo que sí, seguramente Jim Sakai para este entonces ya está bastante tieso. Y el problema de esto es que, bueno, recién ha sido anunciado este nuevo proyecto, que la verdad me llamó bastante la atención, pues ya se encuentra inmerso en una polémica por este tema que le encanta tanto a la gente en el Internet y es lo wow, que bueno, ya saben que Assassin's Creed se encuentra inmerso en estas críticas por el protagonista, así como también ahora el pues nuevo Ghost of Yotei. Sí, no tiene un nombre muy fácil de recordar para la gente que no está tan familiarizada con la cultura y bueno, básicamente el país Nippon. Pero bueno, vamos a tener a una mujer como protagonista que, bueno, hace falta tres pesos de educación o al menos tener acceso a Internet. Puedes googlear en este preciso momento para darte cuenta que las mujeres Shinobi, claro que existían y claro que tenían gran relevancia en la historia de los ninjas. Y se quieren meter ahí otro tema con la actriz que interpreta a Hatsu, que sería la protagonista de este nuevo título y sus preferencias. Pero miren, para serles completamente franco, en esto no me quiero meter y en lo personal, si me entregan una buena historia, un buen gameplay o básicamente lo que es un buen videojuego, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, así es el Internet y regresando a lo importante que sería el título, para esta entrega tendríamos exactamente igual un mapa de mundo abierto, pero se promete que mayor control para la historia. Así que pudiéramos esperar que por ahí hubieran acciones que modifiquen ciertos eventos, por lo cual, bueno, estaría bastante interesante. Sucker Punch entregó a mi parecer un buen primer juego de la saga Ghost of, así que pues ya veremos qué pasa con este nuevo título el próximo año. Y pues continuando, Astro Bot recibe su primer DLC, lo que en lo personal me ha encantado, porque bueno, esto confirma que PlayStation sí que está abrazando a este personaje como su mascota actual, por así decirlo. Y disculpen si barro un poquito las palabras, me acabo de quemar con mi cafecito, entonces bueno, ya tengo un poquito lastimada la lengua. Bien, en esta actualización gratuita se suman algunos niveles, así como también el modo Contralog para que puedas competir contra tus amigos por el mejor tiempo. Y por supuesto, la integración de personajes y caras nuevas, entre las que tenemos a Eve de Stellar Blade, así como también los monitos de Helldivers. Conocimos de Midnight Walk un juego tipo Little Nightmares con una estética Tim Burton básicamente y este efecto de 24 fotogramas que da el look de una película. A mí personalmente esto me ha encantado y de hecho el título se ve bastante llamativo, probablemente le demos una checada en el canal. Va a llegar a PlayStation VR 2 y PlayStation 5 el próximo año. Helly Souls es un juego de acción-aventura que llegará a PlayStation 5 y otras plataformas el próximo año. De hecho, Xbox aprovechó para hacer su publicación, que básicamente es una cachetada con guante blanco, de los títulos que también van a llegar a Xbox Series. Entre ellos está este, que para serles completamente franco, pues está bastante llamativo, se ve y pinta bastante bien, como que en un mundo post-apocalíptico, lleno de la guerra. Es que a estas alturas ya todo el mundo como que califica, ve que el personaje principal trae una espada y se enfrenta a un jefe y es un Souls Life. Bueno, ya tenemos ahí a Black Meat Wukong, que yo sigo pensando, sigo reafirmando. Este título no es un Souls Life, tiene elementos, pero esto no lo hace precisamente un Souls Life. Vamos a ver qué tal está este título. La verdad, se ve bastante potente, se ve bastante interesante y sí que me ha llamado la atención. Metro Awakening llega el 7 de noviembre como la experiencia más inmersiva de la saga Metro para PlayStation VR 2, que claramente nosotros nos vamos a perder porque, bueno, no tenemos PlayStation VR 2. Una vaquita para comprarle el PlayStation VR 2 a Frank, ¿no? Y adivinen quién llega para salvar el catálogo de PlayStation y quitarle otro flamante exclusivo a la caja X. Y es que Padworld, después de esa, bueno, más bien dentro de la demanda de Nintendo, pues llega a PlayStation, pues para que ahí lo cheques y le des un vistazo a este título. Y tenemos el primer remaster de la lista, tratándose de una colección de Lunar, tanto el primer juego como el segundo, este JRPG japonés que llegaría en primavera del 2025. Teenage Mutant Ninja Turtles Shrider's Revenge, está re difícil pronunciar eso, va a tener su primer DLC y llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y, pues, básicamente todos lados. Fantasy and Neodimension, juego del creador de Final Fantasy, finalmente llega a consolas, sí, consolas, PlayStation 4, PlayStation 5 y también, por supuesto, Xbox Series. Puedes perdonarlo desde ya y estará disponible el próximo 5 de diciembre del 2025. Otra vez Dragon Age de Belgar, del cual se mostró más información, más gameplay, del cual si estás interesado o interesada, te invito a que veas a ver el trailer directamente, pero bueno, ya, por favor, que saquen ese juego el próximo 31 de octubre del 2025. En octubre llega Alan Wake 2 de Lakehouse para PlayStation 5, Xbox Series, PC y me llamó bastante la atención que no tuviera la etiquetita de PlayStation 5 en Chase, porque, ya saben, es de los juegos que va a aprovechar este nuevo hardware y, de hecho, se mostró también una lista de títulos, a mi parecer bastante corta y tal vez les faltaba más porque repitieron varios en el trailer, pues, de juegos que van a aprovechar este nuevo hardware que será lanzado en noviembre y que, por supuesto, tendremos en el canal para ver si es que vale o no vale la pena tu dinero. Otro del catálogo de VR en esta ocasión de Hitman, que, la verdad, se ve un poquito raro, pero, bueno, si ya tienes el dispositivo, pues, cómpralo y úsalo para que mínimo le saques provecho. Legacy of Cainsaw River 1 y 2 Remaster llega a prácticamente todas las plataformas el próximo 10 de diciembre y aquí tengo que puntualizar que, remaster, remaster, pues, la verdad, no se ve. Después de todo, Aspyr Media, el estudio detrás de este desarrollo, fue el mismo encargado de hacer el de Tomb Raider, así que, pues, digamos, podemos esperar algo muy similar a esa colección. Si te quieres sentir nostálgico en este mes del terror, el próximo 22 de octubre llega Fear the Spotlight, un juego con una temática y de horror de los 90 que pinta bastante bien. Y Towers of Ashbar libera su acceso anticipado en noviembre, este juego que es como de reconstruir una civilización y que prácticamente bien podría pasar por un The Forest o un Minecraft, pero con gráficos diferentes. LEGO Horizon Adventure llega en noviembre a PlayStation 5, PC y hasta el Nintendo Switch. Sí, se pasaron de lanza dejando fuera Xbox, ¿eh? Ahí se notó como que la estocada, pero llegará. Y aquí hay una pequeña confusión y es que lo que se mostró en este tráiler, principalmente que fueron como lo más llamativo, que fue el atuendo de Ratchet, de Sackboy, esto va a ser parte, así como también la personalización de la montaña rusa, de la edición deluxe, que es dicho sea de paso, únicamente se va a vender de manera y formato digital para que lo tengan presente. Si tú vas a comprar tu juego base, no, no va a estar incluido estos atuendos para que, bueno, pues ahí lo tengas en la lista. Y recta final, señores y señores, en lo que yo habría jurado que sería el anuncio de Stellar Blade en PC, resulta que más bien es una colaboración que, la verdad, está bastante rica, que rico claro que sí, con Nier Automata. Y bien ahí, en otras colaboraciones, también tenemos un nuevo control de Fortnite para el DualSense y la verdad, para gustos colores, a mí no me encantó. Y de hecho, sumando más y más y más ediciones para DualSense y el PlayStation 5, tenemos también nuevas carcasas que van a ser brillantes. La azul se ve guapa, las demás están feas. Y ya para finalizar con un tema bastante rico y lleno de polémica, Horizon Zero Dawn tiene finalmente su remaster y llegará el 31 de octubre a PlayStation 5 y PC. A ver, hubo mucha polémica y debate a raíz de que el juego original lanzado en 2017, sí, hace 7 años, como duele eso ya, la verdad es de que se veía muy bien y en su momento era de los juegos que mostraban y presumían del poder del PlayStation 4. Era gráficamente una cosa que sorprendía. Y después, con el lanzamiento del PlayStation 5 y la llegada del título a PC, pues se mejoró también el apartado de los frames, así como también la resolución, por lo que bueno, se veía como un remaster innecesario y pudiéramos pensar que sí. Ahora, mi queja no va directamente con esto. Sí que tengo una queja y va más precisamente con Sony y sus mañas que hace, pero no es precisamente con lo que representa el remaster. Yo hubiera esperado que el remaster fuera algo como The Last of Us Parte 2, que te agregaran ahí un modito medio extra y que el juego realmente no tuviera un avance gráfico notable, pero siendo un poco abogado del diablo, sí notas la diferencia. De hecho, el estándar de este remaster, por lo que se vio en el tráiler, es que vamos a tener algo muy similar a la calidad gráfica, si no es que más bien la calidad gráfica, de Forbidden West. Y la verdad es que este título, cuando se lanzó con el PlayStation 5, era de lo más bonito a nivel gráfico que tuvimos en su momento también y que de hecho se mantiene todavía hoy en día como uno de los juegos que mejor se ve actualmente. Ahora, ¿cuál es el problema? PlayStation, si no mal recuerdan, metió a Horizon Forbidden West al PlayStation Plus, al catálogo, para después sacarlo nuevamente del servicio, siendo que es un juego propio, porque no están pagando ningún tipo de licencia ni contrato, pero bueno, ahí ya sabemos la razón y es que quiere vender evidentemente más. Y es que si tienes tú el juego original de 2017, lo compraste para PC, que dicho sea de paso, está súper precio en Eneva, así que te dejo el link aquí abajo para que aproveches esa oferta de 10 dólares, UCO, así que bueno, para que cuando salga nuevo, te salga igual en 10 dólares. Regresando y retomando de hecho este tema, si tú ya tenías el juego base, el Horizon de 2017, la actualización te va a salir en 10, por lo que les reitero, yo no tengo ningún problema con esto. Lo que sí va a generar un problema, es que a partir de esto, la única versión que se va a ofertar, a partir de ahora, va a ser esta de 50 dólares, tal cual como pasó con The Last of Us Parte 2, y que si ya tenías el juego en el catálogo y que en lugar de sumar el pasado, pues ahora resulta que vas a tener que comprar ambos por separado. Pero bueno, así es la cosa con PlayStation. Pero bueno, en líneas generales, un evento que cerró bastante bien con el anuncio de este nuevo Ghost of Yotei, pero que también estuvo repleto de muchos anuncios que eran de terceros y que también ya conocíamos, por lo que al principio sí que se sentía un poco disperso, lento. Y les puedo decir que, si bien remontó al final, a mi parecer, pues digamos, está en un evento en líneas generales muy normalón. Para lo que son los eventos de Sony, fue una cosa, una bocanada de refresco. De hecho, yo venía con expectativas muy bajas debido a que los últimos State of Play de PlayStation de verdad han estado para llorar de que no hay nada, lo que hay es únicamente multiplataforma. El último evento de PlayStation, Xbox directamente mostró que todo iba a llegar precisamente a la plataforma. Y acá, bueno, mínimo sí tuvimos una revelación de Ghost of Yotei, pero que bueno, eso sea, bueno, que tú, lo que sale de tu evento sea un juego y unos cuantos remasters y como que te deja pensando qué va a pasar con Sony de aquí en adelante. Porque nuevamente, el 2025 de PlayStation sigue estando sin muchas novedades. Ya por lo menos tenemos presente que sí, va a llegar el juego de Sucker Punch. Pero, nada más. Todo lo demás es pura y meramente multiplataforma. Pero bueno, cuéntame qué opinas al respecto. Acá abajo, en la parte de los comentarios, si es que este video te ha gustado, te ha entretenido, te ha servido, te encargo un pulgar arriba. Acá te dejo mis redes sociales, claro que sí, como no, un agradecimiento enorme a los Patreons del canal. Muchísimas gracias por echarme mi cafecito con el que me acabo de quemar la boca. Y también, por supuesto, los invito a que estén al pendiente del canal próximo domingo. Review Tecnológica, si es que gusta, haremos lo posible por traer más contenido similar y claramente que está pues confirmado que aquí tendremos la Series X blanca y la PlayStation 5 Pro. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.